El Evangelio según San Mateo No puedo pasar por alto que durante su ministerio terrenal, Jesús pasó una gran cantidad de tiempo sanando a los enfermos. Los ciegos recuperaron la vista, los leprosos regresaron al seno de sus familias, los paralíticos caminaron e incluso algunos se levantaron de entre los muertos. Entonces, en Mateo capítulo 10, leemos que Jesús les dio a sus discípulos el poder de sanar a los enfermos, casi como si les estuviera franquiciando el derecho de obrar milagros. Es obvio que la sanación de los enfermos era de importancia para Jesús. Ese pensamiento me llena de verdadera esperanza. Los evolucionistas nos indican que el sufrimiento en este mundo es parte de un proceso natural. El motivo por el que tenemos sufrimiento, dolor, es que el mundo aún no se ha perfeccionado. No hemos logrado aún las adaptaciones físicas para enfrentar todas las eventualidades. Enfermamos solo porque no hemos desarrollado las resistencias para enfrentar naturalmente las bacterias y los virus. Es decir, el dolor y el sufrimiento son parte de la realidad tal cual debería ser. Es obvio que cuando ese pensamiento se lleva hasta su extremo lógico, comenzamos a pensar en la eliminación de las partes más débiles de nuestra sociedad. No es casualidad que los experimentos genéticos y la desconsideración de la vida humana que practicaron los nazis se basó prácticamente en la teoría de la evolución. Los escritos de eminentes evolucionistas como Ernst Hackel alentaron a los que querían imaginar que algunas razas eran más avanzadas que otras desde el punto de vista fisiológico. Y en ese punto, el sufrimiento y la muerte son algo más que parte de la naturaleza, ya que se convierten en instrumentos para eliminar a otros seres humanos. Por su parte, las palabras de la Biblia nos dan esperanza. El sufrimiento no es parte del orden natural. Es un problema que comenzó cuando la raza humana le dio la espalda a Dios. Pero aún así, a pesar de su rebelión, el corazón de Dios se compadece de nuestro sufrimiento. Cuando Dios en la persona de Jesús caminó sobre la faz del planeta, algunos consideran que le dedicó tanto tiempo a sanar a los enfermos como a la enseñanza y la predicación. Y obviamente, la máxima promesa de Dios es que cuando Jesús regrese, se nos darán lo que la Biblia llama cuerpos incorruptibles. No más muerte, no más sufrimiento, no más dolor. Por eso, como cristiano, puedes tener la seguridad de que ninguno de tus sufrimientos será en vano. Vivirás para siempre con Jesús en un lugar donde la enfermedad no será más que un palio recuerdo de un tiempo lejano. Y saber estas cosas significa vivir en una luz de esperanza. ¡Gracias!